Dios les bendiga, ¿cómo están? Que Dios les bendiga mucho. Qué hermoso tiempo de adoración. Estaba paradita allá atrás esperando mi turno y podía sentir la presencia de Dios. Yo tenía mi corazón conmovido por lo que estábamos cantando sobre nuestro Dios, sobre lo que Él hace. Y así que le pido al Señor, como lo ha hecho desde ayer a la tarde, todo lo que hemos vivido esta mañana, como Dios nos ha hablado el corazón, como Dios ha sido bueno con nosotros, como Dios ha sido misericordioso. Y Él ha soltado tanta palabra hermosa, tanta palabra que nos enriquece, que nos alienta, que nos motiva, que nos desafía a un nuevo tiempo. Y yo creo que lo que resta de esta jornada, más lo que se viene mañana, el Señor va a seguir sorprendiéndonos. Su Espíritu Santo está aquí en medio nuestro. Su presencia está aquí en medio nuestro. Y cuando Él está, suceden cosas maravillosas. Cuando Él está, milagros suceden. Cuando Él está, se rompen cadenas. Cuando Él está, trae libertad a nuestras vidas, a nuestros corazones. Cuando Él está, podemos recibir de su gozo y de la fuerza que solo viene de Él. ¿Podés darle un aplauso a la presencia de Dios en esta noche? Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos, te honramos, Señor. Te damos toda la gloria a Ti, Señor, nuestro único Rey, nuestro único Salvador. Amén. ¿Podés tomar tu asiento? Que Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga mucho, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Gracias, Señor. Señor, bendice esta palabra que va a ser predicada. Señor, que esta palabra de fruto en los corazones de aquellos que la van a recibir hoy, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y Amén. Hay un versículo muy, muy, muy lindo en Efesios capítulo 2, versículo 10, que me encanta. Me encanta porque me recuerda quién soy en el Señor. Y es un versículo que yo creo que todas la sabemos ya de memoria. Y dice así, que después somos la obra maestra de Dios. ¿Podés decir conmigo, soy la obra maestra de Dios? Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas. Decí conmigo, las cosas buenas que Él ya preparó para cada una de nosotras tiempo atrás. Y yo buscaba ahí, curioseando un poco en Google, y puse qué es una obra maestra. Y cuando puse esa frase, qué es una obra maestra, leí lo siguiente, encontré lo siguiente. Que una obra maestra es la obra más destacada de un artista creativo. Y yo dije, ¿el Señor dice que soy de una obra maestra? Somos obra maestra del artista más creativo. Como Él no hay ninguno. Así que podés sentirte feliz, podés sentirte contenta, podés sentirte así. A ver, Codiela, la que está a tu lado. Yo soy obra maestra del mejor artista, que es mi Dios. Él me ha dado un nombre, Él me ha dado un propósito, Él me ha dado una identidad. Así que, hey, soy obra maestra del mejor artista creativo, que es nuestro Dios. Y yo le puse por título a mi mensaje que quiero compartir. Tienes un nombre y ese nombre te hace fuerte. Porque es así, solo el que te dio la vida, que es el Señor, tiene el poder para definirte. En Él somos nuevas criaturas. En Él tenemos una nueva identidad. En Jesucristo tenemos una nueva identidad. Como hijas, como herederas. Como hija, como la niña de sus ojos, como dice la palabra del Señor. El problema es cuando no lo podemos ver. El problema es cuando nos superan tantas situaciones o tantas estructuras pensantes que no podemos ver que somos hijas de Dios, que Él nos ha dado una identidad nueva. Y yo quiero compartir una palabra que se encuentra en Jueces, capítulo 6. Y esa es una historia muy conocida por nosotros, pero ha sido de tanta bendición para mi vida. Y para ponerlo un poquito en contexto, ustedes recuerdan que los israelitas estuvieron 400 años, estuvieron en esclavitud en Egipto. Cuando llegan a la tierra que Dios le había entregado, esa tierra de bendición para poder disfrutarla, no lo pudieron disfrutar. ¿Por qué? Porque una y otra vez apartaban su corazón del Señor. Y entonces vivían a expensa del ataque de los enemigos. Todo el tiempo, cíclicamente. Y yo creo que lo que pasó es que ellos nunca llegaron a entender su verdadera identidad. Nunca les fue revelada su verdadera identidad. Por eso cíclicamente se alejaban de Dios, apartaban sus corazones de aquel gran Dios que los rescató y que le entregó esa tierra de bendición para que pudieran disfrutar. Y en ese contexto se da esta historia en Jueces, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 1. Dice así. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en manos de los madianitas. El versículo 6 dice. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Versículo 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón, le dijo, Señor, el Señor está contigo, valiente y guerrero. Y yo creo que, bueno, todos creo que conocen perfectamente esta historia. El pueblo de Israel estaba alejado del Señor. Cuando el Señor vinieron los madianitas, venían a aterrorizarlos, venían con todo su poder, con todas sus fuerzas. Y los madianitas se tenían que esconder en cuevas. Tenían, porque estos venían y arrasaban con sus cultivos, arrasaban con sus ganados. Dicen que eran como una plaga de langosta que venían a arrasar y mantenían al pueblo de Israel aterrorizado, con miedo. Cada vez que ellos trataban de levantar sus siembras, sus cultivos, venía el enemigo y los arrasaba con todo lo que ellos habían logrado. Y yo creo que esta historia es un ejemplo de lo que ocurre cuando nosotros muchas veces dejamos que las circunstancias que nos rodean determinen la manera en que nos sentimos y como consecuencia determinen nuestra identidad. y muchas veces nuestro accionar en la vida. Pero también yo creo que es un claro ejemplo del amor de Dios. Es un claro ejemplo de la misericordia de Dios. Y como Él usa a personas comunes, a personas corrientes, para llegar a hacer cosas extraordinarias. Y yo creo que ese es el desafío para nosotros. Creerle a Dios en esa palabra. Que Dios busca personas comunes y corrientes, como vos y como yo, para hacer cosas extraordinarias aquí en la Tierra. Dios tiene un propósito para cada una de nosotras. Dios tiene un propósito mayor de lo que nosotros podemos llegar a pensar y de lo que nosotros podemos llegar a imaginar. Por eso yo quiero a través de esta palabra poder despertar en tu corazón lo que el Señor ya ha puesto ahí. Despertar en tu corazón lo que Dios ya ha puesto en ti, lo que Dios ya ha depositado en tu vida, pero te pasaron cosas, has vivido situaciones, estás probablemente rodeada de situaciones que quizás que te agobian, que te quitan la fuerza, que te roban ese espíritu que tenías antes y te hacen olvidar que ese plan y ese propósito está vigente en tu vida y que Dios está esperando que te pongas en acción, que comiences a caminar, que comiences a actuar para que puedas salir quizás de esa vida rutinaria que estás haciendo, tal vez que estás llevando hasta el día de hoy y te atrevas a hacer algo extraordinario en el nombre del Señor. Algo extraordinario en el nombre del Señor. Y yo no sé cómo hayas venido hoy aquí. No sé, no sé en qué condición has venido. Quizás algunas, yo las veo algunas muy contentas, muy felices, pero tal vez al ver el estar aquí hoy, ha sido un gran esfuerzo porque en tu casa hay situaciones difíciles, porque hay situaciones en la familia, situaciones en tu matrimonio, situaciones en la salud. Probablemente el enemigo todos estos días ha estado atacando, dañando tu corazón, tu mente, trayendo desánimo, trayendo tal vez temor en tu corazón, levantando conflictos alrededor tuyo, situaciones difíciles para detenerte, para que hoy no estés aquí. Pero verte hoy aquí me hace creer y me hace pensar que estás en búsqueda de algo bueno de parte del Señor. Que estás en búsqueda de eso algo extraordinario que Dios ya puso en tu vida. Verte hoy aquí a pesar, a pesar y a pesar. Porque si yo le pongo el micrófono, algunas de ustedes probablemente tendrán cosas para contarme que es un milagro que hoy estén aquí sentadas celebrando el nombre del Señor. Que es un milagro, pero la buena noticia es que no te vas a ir vacía de aquí. Porque Dios ya comenzó a hablarte ayer y esa palabra que fue sembrada desde ayer, que fue sembrada esta mañana, dará fruto en tu vida. Tener tu corazón con expectativa. Tener tu corazón abierto a lo que Dios quiere hablarte hoy. Hoy no somos cualquier cosa, somos hijas de Dios con una identidad dada por Él. Somos obra maestra del gran creador, del mejor creador. Que es nuestro Dios, que es nuestro Señor. Cada una de nosotros somos quien Dios dice que somos. No lo que dice en la circunstancia, no lo que dice en las situaciones que nos rodean, no nuestros fracasos. Nosotros somos quien Dios dice que somos. Y Él dice que somos elegidas. Él dice que somos perdonadas. Él dice que somos redimidas, capacitadas, con dones y talentos que Él ha puesto dentro nuestro para cumplir el rol que nos toca cumplir hoy. Somos capacitadas por Él. Él ha puesto dones, queridas mujeres, talentos, pero esos dones se activan si creemos realmente quién somos en Dios. Ahí se activan los dones del Señor. Y eso, ¿sabe qué? Cuando uno se da cuenta de esas cosas, nos lleva a cambiar la perspectiva de ver la vida, nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar, nos lleva a cambiar nuestra manera de hablar y como consecuencia nos lleva a cambiar nuestra manera de actuar. No por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu Santo que mora dentro nuestro, que es el que nos sostiene cada día de la vida. Es el que renueva nuestra fuerza. Es el que trae sabiduría para tomar las mejores decisiones. No con nuestro poder, sino con el poder de Dios que mora dentro nuestro. No olvides tu valor. No olvides quién eres. No olvides que tus pensamientos se alineen a los pensamientos de Dios. Y Dios tiene buenos pensamientos para cada uno de nosotros. Dice su palabra, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darte un futuro y darte una esperanza. Dios quiere encontrarte contigo hoy para que puedas avanzar y para que puedas superar los desafíos que tenemos por delante. Los desafíos en los cuales estamos caminando hoy. El versículo 11 dice que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás del clan de Abieser. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los marianitas. Gedeón estaba escondido. Gedeón se encontraba escondido a la sombra de la circunstancia. Había tanta aflicción en su corazón. Había tanta frustración, intimidación, enojo, bronca, amargado, enojado con Dios, enojado con los enemigos. Estaba tan amargado y tan enojado con las circunstancias que le rodeaban. Y tal vez te estás identificando con esta palabra. Porque quizás has estado caminando esos caminos. Has estado enojada. Has estado con aflicción en tu corazón. Te has sentido frustrada. Pero ¿sabes una cosa? El enemigo sabía cómo mantenerlo débil y cómo mantenerlo asustado allí en ese lugar. Él sabía cómo mantenerlo débil en ese lagar. Cómo mantenerlo allí asustado, escondido. Porque en su interior operaba el temor. En su interior operaba el miedo, la intimidación, la inseguridad. Gedeón estaba trillando trigo en un lagar. ¿Para qué? Para no ser encontrado, ¿verdad? Estaba cuidando ese poco trigo que había rescatado, que estaba cuidando quizás para su familia. Pero estaba allí, en ese lugar, en el lugar incorrecto. Porque el trigo se trillaba en la era que siempre se colocaba en la parte alta de una colina. Pero él estaba escondido en un lagar para no ser encontrado. Y yo creo que podemos sentirnos un poco identificados con esta actitud. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos dejado que las circunstancias determinen ahí nuestras emociones? Lo que sentimos adentro, cómo nos vemos. Eso nos lleva derechito a actuar de alguna manera. Pero la Biblia nos cuenta, ¿se acuerdan ustedes? Los israelitas se escondían en cuevas. Gedeón estaba escondido en un lagar. Y quizás en esta tarde haya algunas mujeres que están aquí, que están escondidas en un lagar. Están escondidas de su potencial. Están escondidas de su verdadera identidad. Están escondidas detrás de sus propias inseguridades. Escondidas de eso que tenés que hacer. Que sabés que Dios te habló en tu corazón que tenés que hacer. Pero porque te sentís insegura. Porque te sentís incapaz. Estás escondida en tu lagar. Tal vez estás escondida en tu lagar de las experiencias o las heridas que te dejaron en tu corazón. De la falta de perdón por las cosas que pasaste. Porque han dañado tus emociones. Te han estafado en tus emociones. Escondida detrás de los lamentos de lo que pudo ser y no fue. Escondida detrás de los lamentos de los que se fueron y que hoy no están. Pero viene Dios. Viene Dios a ese lugar. Viene a ese lugar donde Gedeón estaba escondido. Y mi palabra es que no te podés quedar allí en ese lugar. Porque Dios tiene un plan y tiene un propósito con tu vida. No eres una mujer débil para estar escondida ahí. No eres una mujer que está tratando de sobrevivir. Eres una hija de Dios. Eres una hija de Dios comprada a precio de sangre. Cada una de nosotros somos lo que Dios dice que somos. Romanos 8.37 dice, Sin embargo, en todas estas dificultades somos más que vencedoras. Pues Cristo nos amó y nos da la victoria. ¿Por qué rendirte si Dios no se rinde con nosotras? ¿Por qué quedarnos escondidas en un lagar si Dios nos está buscando para que cumplamos nuestro propósito aquí en la tierra? ¿Por qué estar escondida allí de tu potencial, de esas cosas hermosas que Dios puso en tu corazón porque te sentís intimidada probablemente? Porque te pasaron cosas y preferís quedarte allí escondida en ese lugar. Pero ¿sabes qué? Vino Dios y Dios lo encontró. Vino el Señor y lo encontró en ese lugar. Y Dios, mirá, puso una palabra en mi corazón por aquellas mujeres. Quiero hablarte a vos, que quizás estás orando por tus hijos, por tu esposo, por aquellos que se han ido o los que no están aquí en la iglesia o se han ido de casa. Es decir, por aquellos que estás orando y no quieren ser encontrados. Y le estás pidiendo a Dios que Dios haga algo. Estás pidiendo a Dios que Dios pueda abrir sus ojos para que puedan verlo. Le estás pidiendo al Espíritu Santo que corte las cadenas que los tienen envueltos, que los tienen enredados. Dios que quite de ellos las malas relaciones que los sacan de su propósito y del plan que Dios tiene para su vida. Y vos ves que estás orando y estás orando. Y solamente en ellos hay confusión. Y solamente en ellos hay bronca y ves que pasa el tiempo. Y ellos decidieron no ser encontrados por cosas que le pasaron, porque se esconden, porque endurecieron su corazón, porque están enojados con Dios. Porque tantas cosas. Y decidieron no ser encontrados. Pero hoy vengo a traerte una palabra de esperanza. Dios vendrá. Dios los encontrará. El Espíritu Santo los seguirá hasta encontrarlos. El Espíritu Santo los seguirá hasta que vuelvan su corazón a Dios. El Espíritu Santo vendrá y hará la obra en el corazón de ellos. El Espíritu Santo vendrá en respuesta a tu oración de fe. Como mamá, como esposa, como hija que oran por sus mamás. Dios vendrá y hará la obra en el corazón de los que no quieren ser encontrados. Porque ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Dice, el ángel vino y se sentó en el gran árbol. Y Dios vendrá y se sentará en el gran árbol para decirte, hey, ponete de pie. Hey, seguí adelante. Seguí confiando en el Señor. Yo te bendigo. Bendigo a todas esas mujeres que tienen esa oración en el corazón. Que vienen peleándoles ahí a la vida. Vienen peleándole al desánimo. Vienen peleándole a esos pensamientos que vienen a su cabeza. Que luchan cada día. Que luchan con la tristeza en el corazón. Porque ven que sus seres queridos están allí metidos en un lagar. Que no quieren ser encontrados. Pero Dios vendrá. 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 Y hará su obra. En la vida de tus hijos. En la vida de tu esposo. En la vida de tu mamá. En la vida de tus seres queridos. Dios hará la obra en ellos. El versículo dice. Cuando el ángel del Señor apareció ante Gedeón. Le dijo. El Señor está contigo valiente y guerrero. Valiente y guerrero. Dios quiere encontrarse contigo para recordarte querida mujer. Tu verdadero nombre. Cuando Gedeón estaba ahí luchando con sus sentimientos. Que no estaban alineados a su verdadera identidad. Dios viene a recordarle quién era. No sos lo que las circunstancias dicen que son. No, 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 no. No sos lo que el enemigo dice que sos. No, 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 no. Mirá. Nada de lo que está pasando ahí. A tu alrededor. Nada de lo que está pasando allí. En tu interior es lo suficientemente poderoso para detenerte si le crees a Dios y a su palabra. Nada. Ni lo que pase a tu alrededor. Ni lo que te digan. Ni lo que pasa en tu interior. Esas luchas que tenés con tu pensamiento. Con tus emociones. No tienen el poder de detenerte si crees a la palabra de Dios. Si le crees a lo que Dios dice en su palabra. Y permanece fiel a Él. Le crees a la palabra de Dios. Yo no sé cómo te ves hoy. Yo no sé. Cómo te sentís hoy con tus luchas. No sé qué necesitas escuchar hoy. A Gedeón le dijeron guerrero y valiente. Pero tal vez hoy necesitas que Dios te diga que sos amada. Que tu vida tiene valor. Porque probablemente quizás no te has sentido así por mucho tiempo. Quizás no te has sentido valorada. Te has sentido rechazada. Quizás por las personas que más amamos. No te has sentido amada en tu corazón. Pero tanto te ama Dios. Y ha dado lo mejor de Él. Ha dado a su Hijo. A morir en esa cruz. Por ti y por mí. Díganme si eso no es amor. Dios te dice que eres su hija amada. Y sabe que a veces Dios ya no sabe qué hacer para demostrar su amor. Hay pequeñas cosas de la vida que nosotros como andamos a las corridas no nos damos cuenta. Pero el solo hecho de levantarnos esta mañana, eso fue una muestra de su amor. El solo hecho de estar respirando es una muestra de su amor. El solo hecho de haberte permitido estar aquí, en este congreso, es la muestra de su amor. Eres amada por el Señor. O quizás otras probablemente necesitan escuchar que Dios te diga que eres una mujer de fe porque tal vez has estado luchada este tiempo y has estado un poco renegando con las cosas, has estado un poco enojada con Dios. Pero hoy verte aquí me hace creer que eres una mujer de fe. A pesar de las cosas que te pasaron, a pesar de las cosas que tuviste que enfrentar, de las luchas que tuviste que enfrentar, las enfermedades que tuviste que superar, las pérdidas que tuviste que superar, aún estás aquí, eso me habla de que eres una mujer de fe. Y todas esas cosas que te pasaron, todas esas cosas que has vivido, eso no quedará en vano, sino que serán unas perlas que serán de bendición para otros, para que cuando te escuchen hablar, cuando te escuchen hablar de lo que Dios hizo en tu vida, engendre fe en el corazón de otras mujeres y que ellas puedan creer que si Dios te sostuvo, en los momentos más difíciles y más cambiantes de la vida, lo puede hacer con ellas. ¿Crees que te diga el Señor que eres una mujer de fe? Eres una mujer de fe. Con tus luchas, con tus luchas. Tenemos luchas, tenemos luchas. Tenemos momentos donde estamos allí en la altura y otras veces estamos en el piso, a veces desmoronándonos por las situaciones y las circunstancias. Pero seguimos caminando. Seguimos buscando a Dios. Eres una mujer de fe. Dios cuando te ve, ¿sabe qué ve? Ve una mujer que a través de su fe y a través de su perseverancia bendice su casa. Anima a los suyos. Inspira a sus hijos. Es una mujer de paz allí en medio de su hogar, en medio de su casa. Aunque a veces el ámbito que te toque estar viviendo sea un lugar hostil. Pero Dios te ve como una mujer que puede llevar paz a ese lugar. Dios te ve como una mujer de fe que cuando ora allí en su casa, la atmósfera cambia, viene el Espíritu Santo, se transforma la atmósfera del hogar, las peleas se terminan, viene la paz de Dios a la casa. El versículo 14 dice que el Señor, usa esta expresión la Biblia, la versión esta, lo encaró y le dijo. Otra versión dice, lo miró. Y le dice, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madrián. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Él, miren, nunca Él nos va a recordar nuestras debilidades. Jamás. Porque Él ve el potencial. Él sabe a quién creó. Él sabe que creó una obra maestra. Así que Él nunca nos va a llamar por nuestras debilidades cuando Él nos va a llamar a hacer algo grande, cuando nos llame a hacer algo, aunque sea lo más sencillo en la casa, sino que Él nos llamará a la valentía, al proclamar lo sorprendente que podemos llegar a ser cuando estamos tomadas de su mano. Comenzá a tener una perspectiva y una mentalidad que se alíñe a los pensamientos de Dios. Comenzá a cambiar tu manera de pensar. Comenzá a cambiar tu manera de hablarte a ti misma. Porque a veces usamos expresiones tan duras con nosotras mismas. A veces nos autosaboteamos a nosotras mismas. No necesitamos que los demás hablen mal, sino nosotras mismas hablamos mal, que no sé, que no tengo la capacidad, que soy insegura, que no tengo el talento, que no tengo el carácter. Y a veces nos autosaboteamos con esas palabras. Y Dios le dice en el versículo 16, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Dios quiere encontrarse contigo en esta tarde para decirte, ¡Ey! No estás en esta carrera sola. ¡Ey! No estás sola enfrentando la situación. Yo estoy contigo. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que renuevo tus fuerzas cada día. Yo soy el que te sostengo. ¡Ey! No estás sola. Tu lucha no es sola. Tu lucha es conmigo. Y dice su palabra, caerán de un lado mil, diez mil a tu diestra, pero a ti no te tocará. A ti no te tocará. A ti no te tocará. En este mundo tendremos aflicción. Es así porque vivimos en este mundo. Pero Jesús dijo, tranquilos, 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 porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo vengo a animarte en esta tarde, querida mujer. Yo vengo a animarte a que le creas al Señor. Vengo a animarte y a que puedas recibir la fuerza del cielo en esta tarde. Que puedas, cuando regreses a casa esta noche, te vuelvas así, enchida de fe, con esperanza en tu corazón, sabiendo que no estás sola, que eres una hija de Dios. Y mira, la Biblia es extraordinaria. La Biblia nos muestra en cada página la providencia del Señor, su amor hacia nosotros. Y cómo Él se hace presente en todas las temporadas de nuestra vida, aunque a veces nos quejamos y decimos, Dios me dejó sola, Dios me dejó con esta carga, tengo que enfrentar esta situación sola. No estás sola. Dios está contigo. Dios va caminando de tu lado. Dios te va sosteniendo. Dios va aparejando tu camino. Dios está abriendo puertas, pero también está cerrando puertas que no son de bendición para tu vida. Dios irá de tu lado si le crees al Señor, si te comportas como una mujer de fe. Nunca el Señor te soltará de tu mano. Así que que te vayas llena de esperanza en esta tarde. Mirá, Él se hace presente en todas las temporadas de nuestra vida. Él sabe todo. Él lo sabe todo. Incluso en esas temporadas de nuestra vida donde a veces nos podemos sentir allí, distantes, lejos de Dios. Y por qué no a veces enojadas con Dios. Porque quizás hay oraciones que aún no tienen respuesta. Pero Él siempre está entretejiendo nuestra historia. Siempre. Y aunque somos mujeres simples, aunque somos mujeres sencillas, toda nuestra historia cuenta para hacer lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Mi fracaso, pastora, también tus fracasos. Mis errores, también tus errores. Tus logros, también tus logros. Tus tristeza, también tus tristeza. Toda nuestra historia cuenta para hacer lo que Dios quiere que hagamos aquí en la tierra. Todo, todo, todo. Quizás a algunas le ha ido mejor. Tal vez otras no. llevan allí un bagaje de cosas, de situaciones que le tocó pasar, que la vida, que tuvieron que enfrentar en la vida. Pero cada una de esas cosas servirá para descontarle a otras, como te decía un momento, para inspirar a otras mujeres que Dios nos puede sacar del pozo más profundo y llevarnos a un nuevo tiempo de bendición en la vida. Puede sacarnos de nuestros peores fracasos y llevarnos a un nuevo tiempo de logros y de conquistas. Nos puede sacar de un momento, de los momentos más tristes de nuestra vida y puede llevarnos y ubicarnos en un lugar de gozo y en un lugar de esperanza. El enemigo vendrá a desafiarte, probablemente mañana, vendrá con desafíos con tus hijos, desafíos en la familia, desafíos probablemente en la salud, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Somos, Él nos ha dado un nombre y ese nombre es el que te hace fuerte. Dios te ha dado un nombre y ese nombre es el que te hace fuerte. Somos lo que Dios dice que somos. Cada uno de nosotros somos lo que Él dice que somos. me convertí al Señor cuando tenía 18 años, vine a estudiar a Córdoba, a la universidad y ahí conocí al Señor en el comedor de una casa. Recordaba que la pastora Igna la conoció en una boda. Quizás cada uno de ustedes tendrá una historia para contar. lo conocí al Señor 18 años, venía a estudiar a Córdoba y ahí conocí al Señor y yo me estaba dando cuenta, me pensaba, yo dije, yo soy primera generación de cristiana. Soy primera generación de cristiana. y al recordar eso, eso me ha dado, al saber eso me ha dado un alto sentido de propósito y de misión. Saber que soy primera generación de cristiana me da un alto sentido de propósito y de misión aquí en la Tierra. y yo vengo a hablarte a tu corazón para que no te des por vencida. Tengo mis hijos, gracias a Dios, los dos sirven al Señor, pero no me puedo quedar en el camino, no me puedo rendir porque después vendrán mis nietos, vendrán mis bisnietos, vendrán mis tatarañetos y yo quiero que me recuerden como a una mujer de fe. Quiero que me recuerden como una mujer que no se quedó a mitad de camino. Quiero que me recuerden como una mujer que a pesar de las circunstancias nunca se soltó de la mano del Señor y pudo superar cada una de las circunstancias. Quiero que me recuerden como una mujer que a pesar y a pesar y a pesar y a pesar de tantas cosas siguió fiel a Dios siguió fiel al Señor y este congreso es muy especial para mí porque en unos tengo mi hijo casado, tengo mi nuera allí, mi bella nuera sentada ahí en la primera fila pero en unos meses se casa mi hija. yo pensaba Señor está acabando una etapa de mi vida ya no solo soy de inspiración para mis hijos tengo que ser de inspiración para mis hijos porque si así Dios lo quiere pronto tendré que ser una mujer de inspiración para mis nietos tendré que ser una mujer de inspiración para mis nietos y aunque las generaciones que vengan cada una tendrá que tomar su propia decisión yo solo pido a Dios que me recuerden como una mujer que conoció al Señor y que permaneció fiel haciendo la obra de Dios y yo le he pedido a mis hijos que están ahí lo hice venir a Lautaro en un congreso de mujeres porque yo sé que ellos tienen algo para soltar en la vida de ustedes y quiero tener una palabra de esperanza para aquellos que están con sus hijos lejos de Dios que no te des por vencida que no te des por vencida y que no bajes los brazos porque por tu fidelidad Dios hará la obra en el corazón de ellos Dios hará la obra en el corazón de ellos Lauti y Aline sentimos en el corazón de poder orar por tantas mamás que oran por sus hijos que todavía no están en casa y que parece que aparentemente están muy lejos y parece que son imposibles pero creo que hoy creemos que en el poder de la oración en el poder del acuerdo en una atmósfera de fe para Dios no hay nada imposible así que si se siente cómoda le animo que se pueda poner de pie en esta tarde y que le parece si juntas oramos por cada uno de sus hijos nietos algún familiar que hace años que están ahí en el corazón en la lucha pero creemos por la fe que Dios tocará los corazones en esta tarde Señor gracias por tu presencia Dios gracias porque tu palabra se sigue predicando hoy por la fe oramos por cada hijo nieto por cada familiar que hoy está lejos de casa Señor que tú los puedas traer con tus lazos de amor donde las palabras humanas no pueden llegar tu Espíritu Santo hoy toma los corazones y comienza a hablar directamente a los pensamientos a las emociones declaramos que todo espíritu de rebeldía se va que todo corazón que tal vez estaba dolido hoy tu Espíritu Santo comienza a sanar abrazar a secar lágrimas oramos por esos hijos para que vuelvan a casa y declaramos por la fe que para vos Dios no hay nada imposible y lo veremos en tu casa adorando y sirviendo al Señor por el poder de la palabra en el nombre de Jesús amén y amén los hijos porque tal vez no los tenés o ya están en la casa pero a lo mejor estás ahí y decís yo como quisiera que mi mamá que mi papá pudiera venir a los brazos del Señor o que tal vez un día se congregaban y ya no están más o que aún todavía no tuvieron el privilegio de conocer al Señor tal vez estás en tu lugar y si vos decís yo soy esa chica que hoy ora por sus papás te animo que puedas levantar tu mano ahí arriba y decirle Espíritu Santo hoy te pido en el nombre de Jesús que puedas traer a tu casa Señor a toda madre a toda padre que hoy está lejos Señor que tus hijas puedan ser de ejemplo para ellos que con su ejemplo con su vida Señor ellos puedan verte reflejado Espíritu Santo que hoy en donde sea que estén puedas tocar su corazón que esta noche tal vez cuando lleguen a su casa cuando hagan una llamada cuando manden un mensaje que tu Espíritu Santo los acompañe y que hoy puedan volver a tu casa lo pedimos y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Aleluya 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 Señor creemos que lo que hemos orado está hecho está hecho está hecho está hecho no te canses de sembrar no te canses no te canses porque esa semilla que se siembra con fe y con perseverancia da fruto da fruto haz fruto yo quiero levantar tus brazos tus manos hoy como una campeona como una campeona del Señor como una campeona del Señor que Dios te bendiga mucho en tus sueños en los anhelos más íntimos de tu corazón que Dios haga la obra que Dios te acompañe en sus momentos difíciles en tus momentos de tristeza en tus momentos de soledad Él siempre estará contigo Él siempre estará contigo mujer valiente y guerrera mujer valiente y guerrera la obra maestra del Dios más creativo de nuestro hermoso Dios que nos ha creado a cada una de nosotros con un propósito y un propósito eterno para cada una de nosotras que Dios te bendiga mucho